ya estamos aquí vamos a ver si jugamos bien me están disparando ya no tengo arma de lejana de tanto me voy a dar la vida no sé por qué me ha guiado genial y aquí hay otra persona que recarga esta arma está aquí otra persona escapa muy bien en la cabeza vámonos que ya quiero otra arma no puedo usarlo de mí me parece mucho mejor increíble yo me encuentro una persona que me encuentro no sé me voy a poner la configuración que tiene de Donato que lo miro a veces YouTube todo esto lo tiene así y ya está me voy a poner me voy a poner me voy a poner , no sé , pero sale a la me voy a poner que va yo y me voy a poner que va o la Estoy en clasificatoria, no estoy en lo normal Creo que casi todos son muy malos Entonces ya sabemos dónde está la gente Quiero un arma mucho mejor que esta Y una M60 bien Aquí hay uno, aquí hay uno en la primera Está aquí el número de M Espero que la había dado Que la había dado No importa No espero que la haya dado Vamos a parar el video ya Gracias por ver el video